Muy buenos días queridos amigos, comienza este matinal en un día viernes con una temperatura entre 3 y 4 grados, la mañana está fría pero no se deje engañar, porque hoy día llegaremos hasta los 23 grados y como si esto fuese poco, mañana vamos a llegar a los 26 grados, un día completamente y casi puramente veraniego, así que en esta especie de tobogán de emociones que nos tiene el clima en este momento, mañana se esperan 26 grados. Una bella imagen de Santiago para comenzar el día de hoy, ¿a qué fecha estamos? 16 de junio, porque viernes, sábado 17, así dicen, y el domingo 18 es el comienzo del verdadero gran y nuevo reality, el Gran Hermano. Y mi gran compañero, Julio César Rodríguez, está, ya está en las instalaciones del Gran Hermano con pijama, ¿pero es un pijama o una onda como, es la onda que voy a verte yo como vistiendo? Este es mi look de mañana, Monce, estoy aquí afuera de la casa de Gran Hermano, porque la casa ya la mostraremos nuevamente el día del estreno, el día domingo 18 a las 22.30 horas aproximadamente, cuando termine Chile Edición Noticias, arranca Gran Hermano y yo estoy a metros de la casa. Te diría centímetros, pero no la vamos a mostrar, ya está lista, ya está preparada, ya está todo, estoy en el edificio solamente. Pero está ahí como en Canal 13, eso como con los ladrillos, se parece o no, yo me estoy en el embate. Es verdad, es verdad, es verdad, lo pensé cuando, es verdad lo que pensé, pero, pero la verdad es que, no, no, estamos acá al lado de la casa, están los jugadores también a escasos kilómetros de acá de la casa, preparados ya para ingresar el día domingo, así es que está todo listo para, para dar inicio. Si esto es realmente un castillo. Una fortaleza. O sea, esto es un castillo. Faltan los cocodrilos. Una fortaleza. El foso con los cocodrilos y todo, porque nadie puede entrar. Claro, nadie puede entrar, ni siquiera nosotros, ya no entramos más nosotros tampoco. Monse, solo van a entrar los jugadores. Nunca, nunca más. Ya están listos para, para, para ingresar. Mira, pregunta, tú nos decías, los jugadores ya están los 18 encerrados, o se están así como despidiendo de la familia en los últimos momentos, o ya están encerrados en otro sector secreto que no se sabe. Los jugadores están a escasos kilómetros de acá preparados y preparándose para ingresar, Monse, porque esto no es llegar a ingresar. La Biblia del programa implica que unos días antes ellos estén sin sus teléfonos, ellos estén sin mirar televisión chilena, canales abiertos, sin estar leyendo diario. O sea, ellos están completamente aislados desde unos días antes de que ingresen a la casa. Están en ese proceso, en este instante, y están aquí a kilómetros de la casa para ese día hacer el ingreso como corresponde, ¿no es cierto?, con una gala espectacular y cada persona podrá ver en ese instante y conocer a los 18 jugadores. Oye, pero, preguntita, ¿están en este momento sin sus celulares? Sin sus celulares. ¿Y no se va a hacer alguien una gran diputado Miguel Mellado? No, 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 el diputado Miguel Mellado, por suerte, no está en el equipo de Gran Hermano, si no se sabrían todos los jugadores, pero allá habría filtrado los nombres. Eso, a ver que estaría grabando. Y hubiese tenido que confesar, bueno. Pero eso, eso, lo que pasó en la reunión para el presidente no va a pasar. El diputado Miguel Mellado... No, el diputado Miguel Mellado tiene explicación para todo, a que los compromisos que tiene que haber logrado, pero lo único que no tiene explicación es por qué se los filtró a los medios. Si los compromisos los iba a guardar para él, para conocerlos él. ¿A qué medios se los filtró además? No, pero además... Espero que no a Chilevisión. A ver, bueno, los medios se comportaron a la altura, porque los medios, ninguno difundió los audios, por lo que entiendo. Y si lo que más me impresionó ayer es ver al diputado Miguel Mellado diciendo, esto es un hecho lamentable. Y sin mediar, yo creo que más de dos, tres horas, finalmente acepta su error y que él grabó, él grabó y después, entonces, entregó a una... a algunos medios este contenido, ¿no es cierto? Vamos a ir después contándole a todos ustedes qué pasó con esto, ¿ah? Pero seguimos en El Gran Hermano, porque, bueno, están los 18 jugadores encerrados. ¿Ya perdieron el contacto con las familias? ¿O se pueden despedir en algún momento? Sí. Hace rato ya, Monsi. ¿Ah, sí, ah? Hace rato ya perdieron el contacto con las familias. O sea, ellos están a kilómetros de la casa donde yo estoy, a kilómetros, y están ya en sus habitaciones de un hotel, ¿no es cierto? Especial para tenerlos ahí resguardados, porque ellos tampoco se conocen entre jugadores. Ya. Ninguno conoce al otro jugador. A esta hora de la mañana, nadie sabe, ¿no es cierto? ¿Hay un jugador detrás tuyo? En la habitación, en el piso de arriba o más allá. No, este de atrás mío pasó... Es que están pasando nuestros compañeros, ¿no? De Chilevisión. Están varios compañeros de Chilevisión aquí en la casa, allá trabajando. Tú puedes ver que el castillo son oficinas. Y ahí están todos nuestros compañeros trabajando. De hecho, está Felipe Ojea acá conmigo. Bernardo ya está en el switch. Estamos, toda la gente de Chilevisión ya está instalada en los alrededores de la casa. Lo que te contaba, Monse, es que ellos hace bastantes días que ya no están con las familias. Y hace bastantes días que ya están aquí a kilómetros de la casa. Ellos no tienen teléfono, no tienen reloj, no tienen acercamiento con las noticias. Nada, están... La Biblia del programa exige que unos días antes estén completamente aislados. Oye, pero impresionante decir... Eso es lo que está pasando. El encierro comenzó... Oye, sí, el encierro es que estamos en 3, 4 grados. Oye, recién... Después se viene más calentito, Julio, pero estamos con hartos fríos. Oye, pero, es decir, el encierro comenzó hace rato ya. Y encuentro que esta dinámica de que todavía entre ellos no se conocen, lo encuentro genial. Porque para ellos también hay suspenso y expectativa. No solo para nosotros de público. Por eso es el reality que es reality de verdad. Oye, Julio, pero, a ver, yo sé que ya la casa está un poco vetada. Oye, están así, Monse. Monse. Escucho. Monse, están así que... Te voy a dar un tatito, mira. El día domingo, que es el día de gran estreno, todos los jugadores salen a distintas horas. Y hay 18 camarines distintos, 18 maquilladores, 18 personas... Hay 18 islas para que ellos tampoco se conozcan ni siquiera en el momento de estar acá en la casa. Está a punto de que hayan 18 animadores también, pero no. Ahí estaremos tanto en la entrada a la casa. Y por eso, ¿empieza el 18 de junio o eso fue casual? Por eso empieza el 18, porque son 18 jugadores. Y termina el 18 de septiembre. No hay coincidencia, Monse. No sabemos cuándo va a terminar, pero terminará un 18. Un 18. Son todos mayores de 18 años. Hay un jugador que cumplió los 18 años hace solo unos días. No. Por eso no se sabía si podía entrar acá, pero alcanzó a cumplir. Nosotros con Roberto Cox venimos del mismo yate. Nosotros con el look estamos en el mismo yate. La zapatilla blanca. Vamos a... ¿Cómo se dice? De bonito para el crucero. Eso, para el crucero. The Lab Boat se llama. Por favor, DJ, ¿conoces esa canción? No, que el DJ es una... Es un pulpo. Presiona la velocidad con que pone cada una de las canciones. Sus manos y su cerebro. ¿Qué, mi rey? Yo no los puedo ver, pero si ustedes, si quieren, yo puedo mostrar el centro de operaciones de Gran Hermano. Sí, por favor. Todo el tiempo, el final, donde los podría ver. Podría ver cómo está la cosa en el estudio, digamos. Porque acá, donde está el centro de operaciones de Gran Hermano, está aisladísimo. Aisladísimo. Así es que estoy aquí, en este lugar, ¿no es cierto? Y vamos a entrar a donde está el switch, el centro de operaciones. Son varios switch, ¿ah? En línea. Recuerda que Gran Hermano es 24 horas, ¿no es cierto? De transmisión en vivo a través de Pluto TV. Por lo tanto, son varios switch en línea. No es solamente uno. Son varios que están, ¿no es cierto? Y le van a llevar a la gente aquí... ¿Y sabés qué, Julio? Adelante, adelante. Julio, aprovecho de saludarte. Sí, por favor. Eso hace que Gran Hermano sea adictivo. La gente no solamente ve los programas especiales que tenemos nosotros al aire durante todos los días en televisión, sino que la gente a cualquier hora se puede meter a Pluto y ver lo que está pasando en la casa. Y eso hace que sea realmente adictivo, porque uno dice, ¿qué estarán haciendo hasta ahora los muchachos en la casa? Eso es, Roberto. Precisamente estamos acá. Quizás podemos mostrar solamente el final acá, ¿ah? Quizás solamente el final, pero no mostrar allá, porque hay elementos de la casa, ¿no? En algunas teles... Ahí está. Ahí está. Podemos ver. Ahí está. No podemos mostrar tanto, pero ya estamos entrando. Como pueden ver, son varios switch que están en línea, ¿no es cierto? Para poder ir llevándole a la gente 24-7 todo lo que está pasando. Ya que nosotros estamos en el tema del estadístico, ¿se sabe cuántas cámaras? ¿O conoces esa información, Julio? Porque ¿cuántas cámaras tiene la casa? Porque cada una de las pantallitas es una cámara. Hay aún unas que están apagadas ahora porque no están todas prendidas. Pero cuando tú has ido a hacer reportajes del switch, es decir, la unidad operativa de control de tránsito se queda corta. No, no es nada. Son 70 cámaras aproximadamente las que hay y que no tienen ningún punto ciego en la casa. ¿No hay un punto ciego? Son 70 cámaras que hacen que no haya... No hay punto ciego, no hay punto ciego. Está prácticamente... El baño también tiene cámaras, la ducha también tiene todo. Lo que pasa es que el buen gusto de la gente que opera, el reality, nos va a mostrar seguramente esos momentos. Pero está todo con cámaras, no tiene punto ciego. Y hay una cantidad de micrófonos impresionantes que los jugadores no saben dónde están los micrófonos. Ah, ¿vas a meditar al baño? ¿Vas a meditar al baño y se está grabando? ¡Qué desagradable! También, el baño tiene el micrófono que se llama el micrófono del sufrimiento, que es ese micrófono que solo se puede activar si hay alguna... Se encierran en el baño para ponerse de acuerdo, por ejemplo. Recuerda que en Gran Hermano está penalizado ponerse de acuerdo. No se pueden poner de acuerdo para eliminar a alguien de hacer una estrategia. Por eso, ningún jugador puede entrar con un lápiz. No puede entrar con un lápiz labial, no puede entrar con un... ¿Cómo se llama acá? Delineador. El lápizito del... Delineador. Delineador. No pueden entrar con ningún lápiz ni papel. Porque no se pueden poner de acuerdo en nada. Pero si uno quiere escribir sus pensamientos... 2, 6, 3, participantes tratando de organizar algo. Gran Hermano, chicos, les dicen. Chicos, les dicen. Los voy a tener que penalizar si ustedes no paran esto. Bueno, no puedo contar más, pero ese es más o menos un poquito el relato del programa, ¿no? Yo que escribo poesía, por ejemplo. Esto sería poesía, ¿no? Sí. Yo no sabía eso. Si estuviese encerrada, quizás me pondría a escribir poesía o mis memorias. Pero ¿no podría escribir? ¿O te prestan un... No, no puede. Porque se podría prestar para que tú escribas algo en un papel y se lo pasan a un amigo para la casa. No puede escribir. No, Monse. No puede escribir poesía. Oye, ya... La idea es que estén todo el rato interactuando entre ellos, no escribiendo poesía. Esta cosa de la vida interior, no, ¿ah? Sí, pero sin escribir poesía. Bien interior. Ah, pero la idea es que el relato, la conversación, que fluyan las relaciones entre ellos. Oye, ya vamos a seguir entonces con Julio, que nos va a empezar a dar detalles del gran hermano y cómo nos vamos enterando de las reglas. Que las reglas son súper estrictas y, bueno, ya están encerrados. Monse. Primera notición. Ya están encerrados hace tiempo. No se han visto con las familias hace tiempo. No tienen celular en este minuto. No tienen contacto. Pero hay más reglas todavía, Julio, que vamos a ir conociendo a lo largo de la mañana. Así que danos un segundito. Vamos a seguir contigo. Quítate el pijama. Ya es hora de quitarse el pijama. Te esperamos al próximo móvil. Ya más alentadito. O ese no, el pijama. Monse, estás quedando mal con... No cacho nada. Estás quedando mal con llamar a este polerón pijama porque de verdad que estás quedando mal. Te lo dejo ahí nomás para que no persista en eso. Ese polerón es muy especial. Te me hace un abrazo. Este sí, yo soy cero marquera. No cacho nada en las marcas. Lo trajo afuera y todo. ¿Cómo estás, Cepillín? Te dejamos un ratito, Julio. Te dejamos un segundito. Vamos a seguir con más Gran Hermano hoy día preparándonos para el estreno. Y nos vamos con Lucho Galde. ¡Vamos! Whichever... Y nos vamos con Lucho Galde.